¡Vamos! Dale, estoy saliendo. ¡Ya, sí, también! Llegué, aplaude un aplauso de la gente de Barcelona. A mí siempre me han aplaudido hace años que saque y soy feliz de la vida por los aplausos. Es mi premio año tras año el aplauso de la gente, el amor de la gente. ¿Verdá que bien? Gracias. ¿Cómo ve este carnaval Llegué? Cansativos, me siento y está bien, yo estoy cansado, pero está feliz, está mucho más lindo, obviamente. Quedé enamorado de la carroza de la reina, todas mis chiquilas le dijeron que cuando la vieron se murieron, pues dice, perdimos, cuando vieron esa cosa, digo, es de la reina, eso no compite, hay que quedar más tranquila. Digo, pero no, hay que felicitar realmente a la organización, está bellísimo, yo me maté, haciendo todo lo que hice, ayer explico, todo el problema técnico que tuve, y hoy, bueno, hoy no quise arriesgar, compré, alquilé la discoteca, las chicas, las luces eran, yo las había conseguido prestadas, prendimos todo, se quemó todo, y ahí está, que asalte que tuve que cargar de un parlante de un carro, ay, que nadie me saque foto, que lo cuente una cosa, pero que lo viene algo muy diferente, bueno, feliz carnaval para todos, y muchas gracias, haya disfrutado.